Cuando el enano me tomó la mano y me la besó Mi madre me enseñó primero a caminar Solo, solito andarás Y me hacía comer mirando un ascensor Que había en el patio interior Y a querernos los dos Mi madre me enseñó a no llorar en el colegio Cuando ella no podía estar A distinguir entre la aprecio Que las personas me pudieran dar Mi padrecita me enseñó A ver la vida como un señor Y la cara de Dios Mi madre me enseñó Es amor de madre que me dio Estiloso, clase subor Me decía que no te enamores jamás De alguien que te pueda fallar Y llevaba razón Mi madre me enseñó a resguardarme de la lluvia Con un paraguas de cerdad A soportar todas las bullas Que los malajes me quisieran dar Cuando era enano me otorgó Su amor de madre su corazón Mi madre me enseñó a cantar con emoción Pa' no temer la maldición Y la cara de Dios Y la cara de Dios Mi madre me enseñó A querernos los dos Y la cara de Dios Gracias.